Una carta al diario El Mercurio ha puesto en evidencia la desigualdad más difícil de erradicar en Chile, que no es la desigualdad económica, sino la de trato. La primera es una cuestión de dinero, la segunda es de sentido común, que no abunda. Y la de trato tiene muchas más facetas que la del trato entre particulares, en el que se percibe que se ha ido perdiendo educación y buenos modales con el paso del tiempo. También es importante el trato que el Estado brinda a los ciudadanos que respetan la ley y los que se la saltan. José Ignacio Aravena, propietario del Red Pad, situado en José Miguel de la Barra con Merced, en el barrio de La Starria, contó que ha sido multado por la Municipalidad de Santiago por haber pintado la fachada para borrar los grafitis que desconocidos pintan allí todas las noches. La carta mereció una respuesta de la alcaldesa de Santiago, la comunista Iracy Hassler, quien dijo simpatizar con la situación del afectado, pero añadió, siempre es relevante poder hacer todo el cumplimiento normativo, en relación a que el vecino afectado no habría esperado a conseguir los permisos municipales correspondientes. Al tratarse de una zona típica, Aravena necesita un permiso del Consejo de Monumentos Nacionales para cualquier modificación de su fachada. Los que por lo visto no saben que esta es una zona urbana protegida son los pintores de grafitis, ni los detienen ni reciben castigos más duros por pintarrajear en un barrio monumental. Así se da la terrible paradoja de que bastan dos minutos para dañar un inmueble histórico y se necesitan dos meses de papeleos y burocracia para limpiar y volver a pintarlo dañado. Al hilo de esta historia de desigualdades, nos enteramos de que los grafitis del Museo de Bellas Artes que indignaron a tanta gente, aún no han sido borrados porque se está procediendo a una extensa tramitación para conseguir el permiso para hacerlo. Lo harán en la primera quincena de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!